Música Nosotras estamos aquí para ayudarnos y que este nuevo año escolar con la modalidad de educación a distancia sea todo un éxito. Debemos prepararnos desde casa para empezar las clases mediante la modalidad a distancia. Música Aquí estamos hoy, dos meses después, rindiendo cuentas ante el país, compartiendo los incuestionables indicadores de logro del plan, el cual ha venido cumpliendo meta por meta, punto por punto, día por día e indicador por indicador. Vamos a convertir esta desgracia mundial en un reto. Música Música